Y vamos con nuestros expedientes secretos Ley, Laura Sánchez Ley, ¿cómo estás, Laurita? Tenemos información importante que le has dado seguimiento a este caso y hoy, y hoy una nota que hay que compartir. Buenas noches, Laurita. Buenas noches, Eli, ¿cómo estás? Pues así es, Eli, tenemos noticias de último momento y una historia, como bien cuentas, pues a la que le hemos dado amplia cobertura. Elisa Raúl López Álvarez, uno de los dos mexicanos que quedaban en prisión por el asesinato de la gente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, fue liberado con carácter de inmediato, luego de que se comprobara que durante su proceso judicial en Estados Unidos se cometieron serias irregularidades. Es decir, que después de 36 años en prisión, Elisa, pues el ex policía judicial mexicano que fue detenido en 1987, quien desde el principio aseguró que nunca mató ni torturó a Camarena, pues sale, sale de prisión Elisa. Ahora sí que le dicen, pues lo siento mucho, te vas sin ningún cargo después de 36 años. Este hombre, Elisa, pues parece una película de Hollywood, ya le hemos contado, un poco para recordar quién es. Pues este hombre realmente siempre se dijo que fue, pues ahora sí fue una chichincle del cártel de Guadalajara. Sin embargo, cuando cae en prisión en 1987, pues empieza a largar entre sus compañeros de celda, que lo había matado y que había participado en todo esto. Él, pues es detenido por las autoridades americanas en un operativo en Los Ángeles, California, y desde ese momento él empieza a contar que realmente nunca participó en el asesinato, sino que lo inventó tras leer esta historia en una revista durante su estancia en la prisión mexicana. Sin embargo, pues ahora sí que por bojiflojo, fue arrestado y condenado a 249 años de cárcel, Elisa. Sin embargo, documentos obtenidos por este diario, por este espacio, pues revelan que desde el 8 de junio del 2023 se ordenó su inmediata liberación. Nosotros corroboramos a través del sistema de prisiones de Estados Unidos, que fue liberado tras 36 años, a sus 64 años de edad, el pasado 12 de junio. Así que Elisa, ya solo queda un mexicano en prisión por el asesinato de Enrique Kiki Camarena, pues otros implicados se fueron por las mismas razones que hoy se va Raúl López Álvarez. Y es que el FBI construyó evidencia falta y deficiente, pues a través del equipo médico forense que vino a la casa de López de Vega en Guadalajara. Un notición que yo creo que impacta totalmente esta historia. Y vamos a ver, porque la pregunta sigue en el aire, ¿y quiénes fueron autores intelectuales de este asesinato? Entre otras cosas, ¿verdad? Vamos a seguir esta historia. Gracias, querida Laurita. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Eli. Buenas noches. ¡Gracias!